Bienvenido a la huerta de Iván, planta tu semilla El agua en cada raíz, en las hojas el sol brilla Ven a conocerlo, se acepta tu visita Entra en el canal, tienes todo lo que necesitas Hay tomates, hay pepinos, calabazas y cochumbos Lo que no tenga Iván no pertenece a este mundo Ah, hagas lo que hagas, nunca te deja plantado Tienes plagas en su huerta, problema solucionado Tú preguntas, él responde, a veces es con sorpresa Con los trucos que te trae, seguro que tú progresas Hay lechugas, zanahorias y de las mejores fresas Los mejores alimentos pa' poner sobre la mesa Y si quieres una mesa también te la puede hacer Abriendo el riego para ver todas las plantas crecer Sulfatando con productos ecológicos Si meterle porquería forma parte de su código Todo natural, aquí cualquiera puede Él te ayuda con sus vídeos y las nubes cuando llueve Anímate a intentarlo, ese es un mensaje Con sus trucos y consejos, un fácil aprendizaje Fácil hidratación, ya tiene su propio estanque Es el mejor lugar para quedarse de apalanque La huerta de Iván, pa' cultivar tiene la maña La huerta de Iván, la mejor de toda España Entra en la huerta de Iván, no podrás salir Ey, aquí cortamos, todos tus problemas de raíz Entra en la huerta de Iván, buenos conocimientos Y mejores alimentos, no te vas a arrepentir Entra en la huerta de Iván, no podrás salir Ey, aquí cortamos, todos tus problemas de raíz Entra en la huerta de Iván, buenos conocimientos Y mejores alimentos, no te vas a arrepentir Entra ya Entra ya, entra ya Entra ya Ah, es la huerta de Iván Ja, ja, ahí va